Música Música Servirá, Señor, con toda el alma, corazón de todas mis fuerzas. Servirá, Señor, con toda el alma, corazón de todas mis fuerzas. Con toda el corazón, ya no hay mis fuerzas. Servirá, Señor, con toda el alma, corazón de todas mis fuerzas. Música Te amare Te amare Te serviré En mi confiar en Él Con todo el corazón, ya no hay mis fuerzas. Con todo el corazón, ya no hay mis fuerzas. Te amare, Señor, con toda el alma, corazón de todas mis fuerzas. Te amare, Señor, con toda el alma, corazón de todas mis fuerzas. Te amare, Señor, con toda el alma, corazón de todas mis fuerzas. ¡Gracias!